¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Un arma! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vais a actualizar eso, eh, Facu... Muy buenas. Bienvenido. Te mandan la camiseta de el Etics. Buenas, T-tes, eh... T-tec'lo-grof. No hay gente Se acampan en la mayor esquina De toda la esquina El tío Adiós doble franco Nos vemos Bienvenido López Estaba ahí esperando La escalera un poco Sabía que estaba esperando Porque no se le oía Ni andar ni nada O sea, digo Madre mía Este tío Se está metiendo la campeada Me apetece, tío Me entran Me entran unas ganas O sea, yo que sé Soy una persona Que de repente Está normal, ¿no? O sea, yo estoy normal Y de repente Me entran ganas De comer algo Mira, ese hombre De ahí, tío El astronauta ese Ha bajado, creo, ¿no? O sea, me han entrado ganas De comerme ahora Unas galletas de coco ¿Sabéis las galletas de coco Estas que están como rellenas? Que son como O sea, que hay galleta Luego coco en medio Y luego galleta, tío Me ha entrado ganas de comer Esa galleta ahora No sé por qué Pero increíble, ¿eh? O sea, no tengo ni en mi casa Galletas de esas Pero me han entrado ganas De comer Y se para justo, tío Falta de respeto, tío Oye, no Tú no construes ya, ¿vale? Que es mejor para mí Muchas gracias, Ferhyper Muchas gracias, tío Qué hambre, ¿eh? Dios mío 8 kills Me han entrado ganas De comer de galletas de coco, tío No estarás embarazado Está valiendo comentarios Tú, no me... No me... Esto, tío No me interrumpas Vale, vale Ha habido un tiro ahí Que se la fuma el juego Ha habido un disparo ahí Que se la fuma el juego Estaba leyendo comentarios Y ese tío Me interrumpe No entiendo Qué mala educación Tiene la gente De hoy en día, tío Ah, vale Un equipo de dos Vale, vale Entiendo Entiendo, entiendo Vale Ah, vale No es un equipo de dos Simplemente casuality Que, por cierto El otro La trae más malo, tío Que, vamos Me lo quita Me lo quita Me lo quita detrás No me lo quites, por favor Vale Eh, ¿alguien ha visto mi vida? ¿Alguien? ¿Alguien ha visto mi vida? Eh, dame la fogata, por favor Quiero la fogata Gracias, gracias Madre del amor hermoso Bueno En serio, tío Eh, un lon No No, no os matéis No No, tío No Esta partida Podría haber sido Muy buena, tío Aquí tenemos una defensa Creo What? ¿Pero cuánta gente hay? ¿Pero cuánta gente hay por aquí? ¿Habéis visto esto? Tenemos un tío En esa casa ¿Está detrás del camión? Sí ¿Las balas? ¿Hola? Eh, espero que se haya visto en el streaming O sea, no sé Yo solo espero ¿Habéis visto eso? Vamos, o sea Que no des unas balas ¿Vale? Pero que le metas un cargador encima de la cabeza Y no vaya ni una al cuerpo ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? No, hay cosas randoms en el juego, tío Que yo flipo, la verdad What the fuck, tío O sea Vale Tengo fogatas, sí Y no voy a poder lootear a los otros Eso es lo malo Los doy abajo Es imposible lootearlos No me lo creo 8 kills Si me hago 22 kills otra vez Me muero, eh Literalmente Tendríamos que matar a todo el mundo Para hacernos 22 kills Pero sería demasiado gracioso, la verdad Yo me reiría mucho Yo me reiría, la verdad Yo, yo Pero mucho, eh Me reiría Solamente digo eso Tenemos que matar a todos Los que quedan Pero si me hago 22 kills otra vez Me muero Aquí mismo Ese tío no me hace ninguna gracia Ahí encima No voy a engañar Voy a engañar Tendrías Tendrías No se Ya no me puedo hacer La 22 kilo otra vez Pero bueno No pasa nada La vida sigue La vida sigue A ver Supongo que allá arriba habrá otro Allá En segundo lugar otro Vamos a rushar a este Entrar sin mirar se había trampa Eso no hay que hacerlo nunca Entrar sin mirar Nunca hay que hacerlo Es como Pasar un paso Un de esto Una carretera sin mirar Tampoco tenéis que hacerlo Pero Pues igual Nunca tenéis que entrar a un bunker Sin mirar antes Si no hay una trampa Ahí delante hay uno creo Ahí hay uno Ahí en medio What the fuck Loose Ups Sí Sí Vale Tranquilo Tío Vale Tranquilo Cálmate un poco Cálmate un poco Este es bueno creo Venga Hasta luego Deja de tener misil Hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Técalo Vale Creo que he visto uno ahí Creo Si no me equivoco Si no me ha parecido ver mal Me ha parecido ver uno por ahí Pero es muy extraño Mira lo estás subiendo por fuera Tío ¿Qué haces? Este es el dog Tan loquísimo Tan loco ¿Dónde vas? Gente Oye no está nada mal La partidita No está nada mal La verdad No me voy a engañar No está nada mal Ojo ¿Dónde está el último? Nos falta matar al último Y ya estaría Megatrampa No tengo lanzadera Voy a abrir esto A ver si me sale Si me sale Lo intentamos Hacer la megatrampa Esta partida Ya digo Todas las partidas Sí que sean de 19 kills 18 kills Y tal En solo Son partidas Que tranquilamente Las puedo subir al canal ¿Sabes? Pero yo que sé Están súper guapas La partida esta De muchas kills Esto por aquí Esto por aquí Esta partida Está muy bien Para subirlas Esto por aquí Y esto por aquí ¿Cómo está el que queda? El que queda estará metido dentro de una tienda Vamos a ver Vamos a ver cuál Vamos a ver dónde está metido el último Míralo Ahí Ahí está Hola Hola Estás bien Ahí en el arbusto Se peta el juego Y todo Se muere el juego Y todo Se muere el juego Y todo Y gente No se muere el juego Gracias.